Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Vega y les voy a pedir un favor, rápido, tenemos 15 segundos, saquen su teléfono, activen la cámara, porque al final van a tener algo inédito. Rápido, rápido, va a cambiar el slide. ¿Están listos? Ok, estamos ahí preparados. Bueno, les voy a hablar acerca de Customer Service para redes sociales. Levanten la mano a quienes de ustedes se ha quejado en las redes sociales o ha pedido información. Uf, bastantes. Y les voy a pasar un dato, y es que no es para sorprendernos. Las redes sociales están en nuestra vida diaria. Y para darles ese dato relevante, el 70% de las personas que consumen un producto o un servicio piden información o se quejan a través de las redes sociales. Confían más en una red social que en un call center o que incluso a través del teléfono o el email. Medios tradicionales y que las redes sociales los van superando. Para hacer un servicio al cliente exitoso, necesitamos generar cercanía. Y eso no significa que las personas se identifiquen con la marca, sino que se sientan seguros de que van a ser atendidos de la forma correcta y como ellos esperan. Es decir, algo digno. Primero hay que definir el contexto. Porque, por ejemplo, cancelar en México puede ser suspender o detener algo. Mientras que en Colombia puede ser pagar. Se imaginan que le envíen un enlace a alguien y le dicen, hey, cancela tu pedido aquí. Yo no quiero cancelar mi pedido. Yo quiero algo a cambio de dinero. Hay que leer y escuchar los mensajes de las personas con mucha atención. Podemos omitir algo y esto puede terminar molestando a las personas, generando excepción o incluso perdiendo tiempo. Una palabra o una frase que omitamos o malinterpretemos puede ser un fracaso. También utiliza el nickname de las personas. A mí en la oficina me dicen, te reanigna y me siento muy bien. A lo mejor les mando un mail o un inbox, Reiken 1425, y le dicen, hey, Reiken, estoy trabajando en tu caso. Reiken, te estoy ayudando. Super cool, la persona se siente identificada y a gusto. Intégralo a la solución cuando le estás resolviendo algo. Dile, hey, mira, estoy haciendo esto para ti. ¿Cuándo te gustaría recibir este mensaje? ¿Cuándo te gustaría recibir la solución? Hazlo partícipe, que se sienta parte del proceso la persona. También hay que distinguir qué es lo que está ocurriendo en el momento. Porque esto nos permite que podamos tomar una decisión, que elijamos la forma en que se tienen que solucionar las cosas. Y de esta forma, las personas se sienten más cómodas identificadas con nuestro producto. Un reclamo no es lo mismo que una queja. Un reclamo puede ser que alguien nos ponga en Facebook, oye, tu restaurante no tiene opciones vegetarianas. Y está en su derecho de decirlo. Pero si la persona pidió a domicilio una hamburguesa con tomate, y tú se la enviaste sin tomate, te va a reclamar. Ahora, hay veces que los comentarios no son adecuados, no son lo correcto. Y hay que desaparecerlos, porque al final de cuentas pueden estar fuera de lugar. Pero tampoco hay que abusar de ello, porque las personas se pueden llevar una impresión de que los estás censurando, de que los estás muteando, de que los estás callando. Elige el canal correcto donde te vas a comunicar. Ya sea público para que las personas sepan qué es lo que estás haciendo y cómo solucionando. Maneja lo privado para conocer los detalles. Qué es lo que le pasó a la persona, cómo lo vas a resolver. Y el tiempo vuela. El slide va a cambiar. Y ustedes están aquí escuchando. Entonces, genera bases de conocimiento que te ayuden a resolver cada uno de tus casos. Genera experiencia. No asumas. Aprende de las personas y ofrecerles una solución eficiente en base a ello. Debes de tomar también en cuenta que a veces las personas pueden estar a la expectativa de algo y tú debes de resolverles. Te vas a enfrentar a muchos retos, como por ejemplo, el que las personas estén molestas. Si las personas estén molestas, muy seguramente la causa no eres tú. En el 90% de las cosas así sucede. Y por eso las personas prefieren alguien que los entienda que una carita bonita que les sonríe y les diga ¡Ey, no te preocupes! Y ya. No, ellos quieren soluciones. Que los entiendan. Que sepan qué es lo que está ocurriendo. Y que tengan la certeza y la confianza de que los vas a ayudar. En los retos comunes, como les estaba comentando, las personas se pueden molestar. Puedes enfrentar momentos de crisis en las redes sociales. Y a lo mejor tu community manager va a decir ¡Oh rayos! En la escuela no me enseñaron esto. Pero si hay lugares donde te lo van a enseñar. Entonces, escúchalos. Enséñales que hay cosas que no están en tu control. Que no están en tus manos. Y que tú los vas a ayudar a resolver eso. Porque para eso estamos. Como personas que ofrecemos un servicio a nuestros clientes. Algo de personas que te van a decir ¡Ey, dame un descuento! ¡Quiero un descuento! Pero hacerlo solamente significa echarte la soga al cuello. Mejor enseñarles a las personas a que valoren su producto. Enseñales por qué tu producto vale lo que cuesta. Y así lo puedan entender. También al ofrecer un servicio en redes sociales, te vas a enfrentar a una sobrecarga de trabajo cuando los canales se saturan. Entonces, identifica cuáles son los que consumen el mayor tiempo y atiende a los primeros. Organiza por prioridades. Y después pasa de uno a otro. Y genera un ciclo. A veces tenemos que decirle a ellos a un cliente. A veces tu cliente te va a decir ¡Oye, en tu lugar hay muchos niños! Ya me molestan los niños. Y es válido decirle ¡Oye, ¿sabes qué, amigo? Este no es el lugar para ti. Pero hay muchas opciones allá afuera. Por último, y para eso van a usar sus cámaras, aquí tienen la ruta de aprendizaje en Platzi. para que puedan ofrecer un servicio al cliente exitoso en redes sociales. ¡Tomen la foto porque va a cambiar en menos de 10 segundos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!